a ver y esto no sé si habéis enterado de que otro es como si me hubiesen dado un golpe no como me pongo a esto que escucho desde fuera y veo murito para la gente así un mata el mataleón de total así empecé a apretar así a la mierda un vez grande para otro boom y yo hay con el oso necesito saber qué pasaba después con las historias de huevo ya sé con este apretaba pero de vez en cuando como no se ahogaba como aguanta como nos pum pum le metía le metía lo que no sé es como se me ha cicatrizado también las heridas para mí que eso es falso para mí que se drogó sin querer salió a botar la basura en hipococa por accidente o algo no se ahogaba fíjate fíjate tú del zarandeo debe ser que en alguna de estas con la con la basura porque no ojalá estuvimos montando con la basura papá pues sí tengo alguna tengo una magulladura aquí en la costilla también sabes no creo que me la haya partido pero estaba yo ahí con el mató al oso no era un oso muy grande tampoco te creas vaya a ser que me la de aquí de chulo y tampoco es el caso entonces estaba ahí y con este mató un oso ya no me cae bien no 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 yo de vez en cuando le metía sabes el oso no se ahogaba por más que hacía fuerza fuerza yo wey pero puedes llamar a servicios de control animal para que pues vayan por el oso y ellos generalmente lo duermen y lo llevan a otro lado no lo matan no se ahogaba no se ahogaba de un lado para otro fíjate tú la suerte que tuve que había pues no sé cómo están haciendo obras aquí al lado los obreros debe ser que se quedaron sabéis el típico contenedor donde se tiran todos los materiales de obra vale ese contenedor se coloca al lado de los cubos de basura bueno pues un tuve de verdad la bendita suerte de que había un tubo largo vale que sobresalía de ese contenedor bueno pues en esto de que el oso me llevó por los me llevaba para otro el oso se levanta y agua pa y se lo clavó se lo clavó y aún así no estaba muerto y yo seguía encima y el oso yo ya no sé sinceramente bueno que ahora luego te cuento la policía yo no sé si el oso se desangró de acuerdo o por el contrario llegué yo a acabar con él por ahogamiento por asfixia no tengo muy claro al final la movida está los vecinos mirando no sé si hay algún vídeo por ahí puede ser que hay algún vídeo sabéis la película de leonardo dicaprio no es algo similar lo que pasa que tuve más suerte porque yo fui el que le ataque sabes entonces pude tomar una buena posición no veis que veo los vídeos de de ufc sabes iliato puria pues estaría orgulloso porque le dice el mata león así por la espalda y muy bien mató un oso entonces qué sucede que ya me cayó un ídolo se desangra o por el contrario no sé si fue por el ahogamiento ya los vecinos llamando a la policía llamando a la policía viene la policía y bueno pues ahí está la movida el forense tiene que hacerle la autopsia para saber exactamente si fue asfixia o fue un homicidio involuntario porque me dijeron que al parecer están protegidos los osos aquí sabes pero claro yo yo o sea que casi termina la cárcel por matar un oso vamos tecnicamente no fue en deseo no 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 lo siento pero wey tenías que llevar control animal en esa propia porque yo fui quien la ataque y estoy liado ahí con el juicio a la mierda y poco más de hecho me han dicho que hay un juicio de una abuela antes y no y y estoy liado ahí oye que loco como cuenta la historia del oso y dice bueno nada voy al juicio porque maté un oso por accidente con el juicio bueno estoy esperando y poco más de hecho me han dicho que hay un o sea esta mirada dice de hecho me han dicho que hay un juicio de una abuela antes y y estoy ahí a la espera estoy ahí a la espera así que ya os contaré exactamente qué pasa es porque porque estoy liado y veremos pero sí efectivamente estas cosas coloradas fue del ataque al oso que cometí yo efectivamente yo ataque al oso sabes y desde aquí tendré que pedir disculpas lo siento mucho lo peor es que estaba admitiendo que él atacó el oso no no al revés o sea todavía tipo si te pasa puedes decir nada es que fue defensa propia pero no él atacó al oso vale porque no tenía pensado además además lo atacó desde atrás o sea porque un mata leones es desde atrás sabes atacar al oso y mucho menos como como haces para que no se trata que justo le das la espalda y le haces el mata leones sabes no es acabar con con la vida del oso pero se me aleja y esa fue la historia sí porque me había preguntado oye vegeta por qué tienes estas mejillas coloradas te has dado un golpe fue una serie de infortunios tuve suerte de que esa esa vara metálica que sobresalía del contenedor de desechos de aquí de de las obras y te das cuenta que eso ya tiene días cupazo y no fue tan sonado vegeta ni funado creo esta sabiendo como es internet es raro que no pases y pauses ya sé hola buen pedro lo peor es que todo el mundo lo ve como ah bueno no sé qué dale vegeta le hiciste chingadas a un oso así porque sabes es un ídolo pero a mí personalmente ese me cae sabes como bro acabas de matar un animal hola diez mil hay procedimientos para eso no te atacó tipo todavía te ataca bueno pero es que no te atacó tú fuiste ah sabes es como no hola cero aunque sigo sin creer que esto haya sido real y no te pase contra mí espera que están mis compañeros si va a contar la historia ni modo ese oso estuvo en el momento y lugar equivocado supongo que dijo mis huevos me gano es que no creo eh y como matas es que para hacer el mata leones o sea los mata leones de repente se lo puedes hacer un perro pero lo que va a hacer es que va a saltar la mandíbula como se lo haces un oso no tiene sentido hola león una universidad y acabo sí con con la vida de un posible terrorista que quería matar a todos a aquellos que estudian enfermería como lo oyen de verdad intentaré yo pensando cómo ahorcar es que a mí me enseñaron el mata leones y para hacer el mata leones y para hacer cualquier ahorcamiento lo tienes que hacer en cierto lugar de la garganta entonces para poder ahogar un oso tienes que saber en qué parte de la garganta tienes que asfixiar exactamente sabes y esos son conocimientos veterinarios para otro día sí o sea no sirve esta parte de la garganta no sirve esta parte de la garganta tiene que ser justo acá hola hola Slayer esa fue la parte más rara de la historia para ti wey ustedes han visto rusos peleando contra animales he visto yo muchas veces digo vosotros he visto no yo nunca ahorqué un oso pero digo que para ahorcar un oso tienes que saber cómo funciona el el cuello del oso sabes película esta de big fish no bueno el hombre que cuenta la historia bueno pero ya di que es broma como ha sido su vida sabes yo me imagino algún día yo me imagino no ya di que soy ya cuando pierda la cabeza por completo claro así de viejito lo peor no es que me digas una paliza lo peor es que me llames oso no vale que como me vienen tan deprisa las ideas tengo un problema y ese entonces yo me imagino si alguna vez pierdo la cabeza la de historias que me inventaré y que igual me las creo que se las cuentan mis hijos o mis nietos van a flipar sabes igual ha sido buena la animación osea yo por un momento pensé en lo del oso en verdad por la animación y dije espérate que paso después hola valentina hola valentina eso me recuerda la vez que me peleé con una zarigüeya algunos se han peleado con un animal hola samu hola como estas no es broma nunca me peleé con una zarigüeya no como va a ganar la zarigüeya hola javier una vaca cuenta hola